¿Qué es la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Qué es la Universidad Nacional Autónoma de México? Una temporada de verano de veras absolutamente imperdible, ¿no? No pueden perder solo de los conciertos. Vamos a hacer las nueve sinfonías de Beethoven, además de una gran cantidad de obras de todo tipo, algunos estrenos, estrenos mundiales, obras literalmente desde baja hasta nuestros días. Amigos, no se pierdan esto, estos son los conciertos el sábado a las ocho en la Sala Netzahualcóyotl, el domingo a las doce en la misma Sala Netzahualcóyotl. Es muy importante que sepan que la Orquesta de Minería se debe a la UNAM, tiene su sede en la UNAM y tiene como primera misión llevar la música a todo el público posible. Es decir, que los invitamos a todos a disfrutar de esta que es una de las verdaderas joyas musicales de nuestro país.